¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Que ya se ha acabado el infantil? Parece mentira, pero Begoña y yo os hemos preparado una sorpresa. Pues sí, hemos vivido tantas cosas juntos que hemos preparado un pequeño vídeo. ¿Os acordáis cuando llegasteis por primera vez con tres añitos? Que unos otra vez llorando, otros con cara de susto, otros con cara de sorpresa. Todo era nuevo para vosotros, pero también para nosotras, vosotras eres los mismos. Pues sí, pero empezamos a conocernos y entonces ya formamos una gran familia y empezamos a aprender muchísimas cosas. Nuestros nombres, trabajábamos con los rincones, aprendíamos los números. En el segundo trimestre todos nos convertimos en pintores. Hicisteis unos colores preciosos, pero no pudimos hacer el Museo de la Verdad. Claro, no lo pudimos hacer porque un bichito, ¿verdad? Vino de repente y nos mandó a todos a casa. El coronavirus. Este bichito nos puso a todos muy tristes, pero encontramos la manera de estar juntos. Y las videollamadas hicieron la magia. ¿Os acordáis cómo trabajamos el proyecto de los perros? ¿Cómo os mandábamos teatrillos, cuentos, hacíamos retos? Cuento aprendimos también, ¿eh? Pues ahora mismo vais a poder ver. ¡Suscríbete al canal! 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 Eso que tú me das, no creo que lo tenga merecido, por todo lo que me das, te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena, gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí... Me bajé de la catedral y estuve con vosotros y me lo pasé fenomenal y aprendimos muchas cosas juntos, pero ahora ya tengo que volver con mis amigos... Tú me haces diferente simplemente con el solo hecho de existir, cambiaría lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz. Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal, formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final. Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó, ya ves, le necesito contigo. Recorrería el mundo entero contigo, me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo, caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado, me siento mucho mejor. Debería estar prohibida tu mirada y tu forma de caminar, has logrado que mi cuerpo y mi mente ahora vayan al mismo compás. Ya no existe en este mundo la manera para separarme de ti, todo es bueno y es perfecto, claro, si te quedas junto a mí. Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó, ya ves, le necesito contigo. Recorrería el mundo entero contigo, me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo, caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado, me siento mucho mejor. Solo si es contigo, solo si es contigo. Y ya estamos en tercero de infantil. Madre mía, cuántas aventuras hemos corrido juntos, cuánto hemos trabajado y aprendido, ¿verdad? Ha sido un curso muy bonito. Y en el primer trimestre empezamos con el proyecto del cuerpo humano. Y en el segundo trimestre nos fuimos a andar por un camino. Por el camino de Santiago. Nos convertimos en peregrinos. ¡Buen camino, Eva! ¡Buen camino, Begoña! Y por último, para terminar genial nuestra etapa de infantil, hemos escrito la autobiografía. Madre mía, cuánto trabajo, qué difícil pero qué bonito. ¡Qué ilusión nos ha hecho ver todas nuestras fotos! ¡Qué chiquitines que erais! ¡Cuánto habéis escrito y con tanta ilusión! Cógelo, ve por él. Suéltate, inténtalo, sírvete, agárralo, mírate, créete. Sal de ahí, afróntalo, ciérralo, déjalo ir. Y que sí, o di que no. Tómalo, confía en ti. Sí que puedes que nadie te diga que no Porque sí que puedes Sí que puedes ¡Feliz Navidad! Llega la Navidad con sabor de mazapán, de turrón, de mieles y de pan Vamos a celebrar la familia en el hogar, nuestra noche buena Era necesario respirar para mirar alrededor Paseo por la Habana y un café frente al malecón Comienzan los recuerdos, las espinas a florar en mi interior Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece Pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos Sin dedicarle más tiempo y el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos Así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad A quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás Los que no participan de las injusticias no miran a otro lado Los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz A ti mi compañero, que me tienes la mano, que es tu corazón bondad Me estudias con curiosidad, me miras con respeto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras, soy la estrella que más brilla Cuando ríes se ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras, soy la estrella que más brilla Cuando ríes se ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma adentro. Es necesario revivir para poder saborear, encajo las ideas, reflexión para mejorar. Antes de un gran impulso doy un paso pequeñito para atrás. Todo lo que no atendí vuelve siempre a resurgir. Pero sonreímos, vaya si vivimos todo lo que aprendimos. No le dedicaré más tiempo pues el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los cuarentes, a los humildes que buscan la paz. A los seres sensibles que cuidan de otros seres y saben amar. A todos los que luchan por nuestros derechos miran a todo hombre igual. A quienes no me juzguen y quien esté dispuesto a compartir. A ti mi compañero que tienes alma pura que es tu corazón bondad. Y a ti mi compañero que tienes 받고 la margen. El sol brillará mañana ¿Qué te apuestas tú a que mañana sale el sol? Si piensas que habrá mañana Todos tus problemas y tus dramas Nada son Cuando el día es muy gris Yo estoy muy triste La cabeza levanto y vivo así El día saldrá mañana Es mejor que espere hasta mañana Dios dirá Mañana, mañana, te quiero Mañana, pues eres un día más Cuando el día es muy gris Yo estoy muy triste La cabeza levanto y vivo así Si saldrá mañana, es mejor que espere hasta mañana Dios dirá Mañana, mañana, te quiero Mañana, pues eres un día más Mañana, 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 te quiero Mañana, pues eres un día más Bueno, y ya es el final Ya nos tenemos que despedir Os vais a primaria Pero tenéis que estar muy felices Porque vais a seguir haciendo aventuras Con todos vuestros compañeros Sí, y nos seguiremos viendo por los pasillos Y todos nos pondremos súper contentos Además, ya sabéis que el corazón es tan grande Que Begoña y yo Sé que vamos a tener un trocito dentro para vosotros Pues sí, un beso muy grande para todos ¡Os queremos!